¿Tus sueños es viajar y estudiar en Estados Unidos? Te diré cinco cosas que no sabías de este país. Podrás estudiar inglés y hacer un programa de educación superior con visa de estudiante o hacer cursos cortos con tu visa de turismo. Estudiarás en universidades con un excelente sistema educativo donde conocerás personas de todas partes del mundo. Desarrollarás un alto nivel de inglés, ya que tendrás que hablarlo todo el tiempo. Tendrás una increíble variedad de destinos, más de 20 ciudades para elegir como tu lugar de estudios. Estarás en el país número uno del entretenimiento mundial, como lo es el cine, la música, los deportes y sus famosos sitios turísticos. ¿Qué esperas para conocer este paraíso de ensueño lleno de rascacielos, gastronomía y vida moderna? Visita el Central Park, la icónica estatua de la libertad, y camina por la famosa calle del Times Square, en la ciudad de New York. Conoce los canales del río Chicago, mientras te rodeas de increíbles rascacielos en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Pasea por los tranquilos muelles del puerto y el Freedom Trail de Boston. Ven a Miami, una de las ciudades más visitadas, donde disfrutarás de la playa, sus festivales musicales y su vida nocturna. Atraviesa el famoso puente Golden Gate y explora la ciudad de San Francisco en su icónico tranvía. Camina por las calles de Hollywood, el hogar de los famosos en Los Ángeles. Oten un día de diversión y adrenalina en el Belmont Park. Y goza en las playas de la Costa Pacífica en San Diego. Así que no lo pienses más. En Viajes y Viajes Estudios te asesoramos y acompañamos en todo el proceso sin ningún costo. ¡Inicia ya tu proceso!